Hola, muy buenas a todos. Soy Dipper y hoy os traigo el cuarto de los spoilers de la nueva expansión, Cronogenesis, que sabéis que viene a finales de este mes. He estado viendo que han hecho un torneo de la última expansión que hubo de Star Forged y he conseguido tener la grabación íntegra, así que esperar que a lo largo de esta semana os la traiga los enfrentamientos. Entonces intentaré que sean cada best of five o los traeré individualmente comentados por mí para que podáis apreciarlo. Estaba pensando en traer la versión en japonés, pero como seguramente tenía derechos de autor porque estaba en una página de pago, voy a traer la imagen de la retransmisión en inglés y la comentaré por encima. Y ahora sí, pasemos con el spoiler. Empecemos con esta carta que es un combatiente de Imperial Soldado, que tiene unas características que no es que sea excesivamente bueno, pero teniendo en cuenta que va a vender la rotación y que eso va a ir la primera expansión, pues perdemos allí muchos despachos. Y en este caso, pues así recuperamos esa opción de tener cartas de turno 1 que no son inútiles. Lo que pasa con este es que a mí principalmente no me gusta porque su aumento es de 3, por lo que es muy fácil llegar a utilizarlo y gastarte todo el maná de ese turno para que consiga golpe letal. Siendo un combatiente 1-1 que es soldado. Vale, se puede buffar y todo lo que tú quieras con los comandantes que hay por ahí, pero aún así no es excesivamente bueno, pero tampoco es malo del todo. Quien sé que es una criatura bastante decente es esta que nos trae ahora mismo Forestal, la carta bronce de coste 3, que tiene 3 de ataque y 2 de defensa. Y es un combatiente que siempre que ve aumentado su ataque o su defensa, hace un nodo de daño a un combatiente a la tuya enemigo. Esto hace que pueda limpiar la mesa como si fuera un Belenus, pero al mismo tiempo es un combatiente con 3 de ataque. Lo único que tiene malo es que tiene 2 de defensa, pero es que solo faltaba que tuviera más cosas buenas. Puesto que si lo llegas a buffar varias veces en un turno, estarías pegando una vez a un combatiente enemigo por cada vez que lo buffes. Y también es un combatiente que es un objetivo para buffos, por lo tanto a lo mejor se centran ahí en descargar los hechizos de los rivales. Aún así, con unas estadísticas muy inferiores y un coste inferior, yo la vería mejor. Pero sigue siendo un combatiente con 3 de ataque por coste 3, por lo que es bastante worth it tratándose de Forestal. Y ahora en la clase runica empezamos ya con una carta plateada, que se trata de Joe Crafter Sammy. Es un combatiente de coste 4, con 3 de ataque y 4 de defensa. Más o menos por las estadísticas está bastante bien. Pero es que tiene una cosa añadida muy buena, que nada más entrar en mesa por preludio hace robar una carta. La única pega que también la roba el rival, pero es que si no tendría que bajar las estadísticas. Y al evolucionar hace otra vez el mismo efecto, y ambos jugadores roban una carta. Por lo que manteniendo la evolución completa que conserva, está muy bien el tema de que quieras recuperar la mano o que quieras que el enemigo se deque. Porque veremos más adelante que hay cartas que se van a centrar en que los rivales se dequeen, o van a favorecer el robo constante, incluso por encima de las posibilidades de las manos de los rivales. Y de la nuestra propia, por lo que va a tener que tener mucho cuidado la gente. Yo creo que en varias mecánicas de robo o de, como ya he dicho, de keo, pues tiene utilidad. E incluso con el purgatorio va a estar bastante bien, porque va a favorecer que se descarguen las manos y se llene el cementerio, haciendo que se active antes ese purgatorio. Y ahora viene una cosa muy curiosa, vienen dos cartas doradas, que son el mismo combatiente que teníamos antes, que era de bronce, y el siguiente será de plata. Pasan a ser doradas con otras cosas, y en este caso tenemos a Elia, la que recordemos que es la loli kamikaze de Dracónico. Ahora pasa a ser un combatiente dorado, de coste 2, con 2 de ataque y 2 de defensa, y una evolución completa. Y en lugar de tener que morir para aportar el orbe de mana vacío, con solo evolucionar ya lo tienes. Siendo así como una especie de Levi, pero con las mecánicas de Dracónico, que es alcanzar cuanto antes el máximo número de orbes. Dependiendo la importancia que adquieran las evoluciones en los mazos de meta de Dracónico, veremos más o menos a esta loli. Pero cabe destacar el tema de que es una evolución, que tiene que ser algo tan valioso como por ejemplo lo que aporta el Levi, que te fabrica un hechizo, que aparte de ayudar a que la carga mágica de todas tus cartas se vea incrementada, también hace 3 de daño. En este caso te aporta un orbe de mana, que es uno del recurso valiosísimo, y estaríamos pagando un punto de evolución. Habrá que ver cuán valiosos van a ser esos puntos para saber la funcionalidad que va a tener esta carta y la cabida que va a tener en los mazos. Yo aún así la veo como muy buena, muy valiosa, y es muy worth it ya solo como criatura. Sin tener que gastar las evoluciones, va a estar bastante bien en casi cualquier mazo. Y la siguiente, a mí me gusta muchísimo su ilustración, que es, ¿os acuerdas del angelito que era de la campana? Que era un 0-2, que cuando moría robabas cartas. Pues ahora pasa a ser una carta dorada también, que es 0-4, ya tiene guardián y es un 0-4, es un muro en toda regla. Ya va a costar matarla. Y sigue teniendo la misma habilidad, pero es que robas dos cartas de última voluntad, y además tiene su humor ahí constante, y es neutral, por lo que vamos a verla en prácticamente cualquier mazo. Recordemos las mecánicas de robar muchas cartas, que ya veréis con las legendarias que os traigo ahora lo importante que va a ser. Y hablando de legendarias, vamos con la de clerical, que es otra vez jugada de arco, pero en este caso la de la salvación, que es un combatiente de 3 de coste, con 2 de ataque y 3 de defensa. Sin habilidades ningunas, y una evolución completa. Pero si tienes para pagarte el aumento de 7, de preludio, hace 3 de daño a todos los combatientes enemigos, y luego restaura 3 de vida a todos los demás, a ella misma, ¿no? Aunque no tendría mucha importancia ahora mismo, porque no hay mecánicas de que pase algo al curar las criaturas. Es al curarte a ti mismo. Y restauras 3 de vida a los demás combatientes aliados. Otra de las mecánicas de Juana de Arco, de hacer daño y curar. Yo creo que esta sí que va a tener cabida a muchos mazos, porque no tiene ninguna inconveniente, y el coste 7 del aumento yo lo veo bastante worth it. La pena es que no cure al poseedor de la carta, porque entonces tendría una sinergia brutal con lo que es Elena Sprayer. Pero yo creo que va a estar bastante bien, porque Clerical, sobre todo en el mazo de Elena Sprayer, son los combatientes que más van creciendo a lo largo de la partida. Y la pena es cuando tienes a alguien tan grande que se te muera porque va perdiendo poquito a poco la vida. Gracias a ella, eso no va a pasar. Pudiendo levantar a prácticamente todos los que tengan guardián de los que tengamos en mesa. Básicamente, es un combatiente para alargar las partidas. Y eso siempre le viene bien a Clerical, que tiene el Seraph y tiene el Aegis. Cartas que cuanto más avance la partida, más imposibles va a ser ganar contra ellos. Y ya para concluir, vamos con la estrella de la expansión. Esta es la expansión de Cronogenesis. ¿Quién es el dios de este ámbito? Pues Cronos. Y aquí lo tenemos, Cronos, de coste 8, 4 de ataque y 3 de defensa. Básicamente tienen las mismas estadísticas que lo que es Odín. Pero, a mí me parece que la mecánica suya se les ha ido un poquito de las manos. Porque es el perfecto para acabar con Clerical y con Dracónico. Porque, de perludio, ambos jugadores adquieren la habilidad, por lo que el resto de la partida, al final de tu turno, robas X cartas donde X es el ataque, de tu combatiente con más ataque. ¿Quiénes son los combatientes más poderosos de ataque que hay en el juego? Clerical, sobre todo el de Lennas Prager. Y Dracónico. ¿Qué le pasa a esos mazos? Avanza mucho la partida para crecer. Pero, con esto lo que haces es terminar la partida muy rápido. Y, hasta tal punto, no les gusta a esos mazos. Porque, tú imagínate, bajo un dragón del Génesis. Es un 7-9, sin evolucionarlo ni nada. Pegas lo que tengas que hacer, terminas turno. Robas 7 cartas. Estás arrancándote 7 turnos del mazo, más lo que hayas robado y todo lo demás. Eso puede hacer que llegues cuanto antes a la carta del Shinigami, la última carta del mazo, cuando no tienes nada más que robar y pierdes la partida. Esto es una mecánica muy buena. Y, si lo puedes bajar en un turno, y después, hacer otras cosas para protegerte. Y que el rival no pare de robar cosas. Y tú tengas un muro de cualquier cosita. Que tengan guardianes, o que tengan que atacarte a tus criaturas, porque si no, se va a morir él. Porque tú le mates, por ejemplo, con forestal. O con clerical que no sea de eso. O sea, el clerical de guardianes. O con runico del rito de tierra. Que también tiene muchísimos guardianes y llena la mesa. O incluso con negroamante. Que entiendes a fabricar un montón de escadetitos. Y vas pegándole de uno con cada uno de ellos. Y le vas quitando 5 vidas por turno, a no ser que te los vaya limpiando. Todo esto va a hacer de que podamos acabar con el rival. Por ejemplo, imagínate que se baja un irrafil para limpiar una mesa llena de zombies de lo que viene siendo negroamante. Para pegar con ese irrafil, a no ser que lo hayas dejado con Sahaquiel, tienes que evolucionarlo. Y si lo evolucionas, es un 10-10. Róbate 10 cartas. Que para cuando lo hayas jugado, si es con irrafil, te lo estás jugando en un turno 7. Por lo tanto, ya has tenido 7 turnos de robo. Si te lo estás jugando en su turno original, es en turno 9. 9 turnos de robo. Ya, más lo que hayas robado, a lo mejor te quedan 2 turnos de vida. Y da igual cómo estén las vidas. Esto es una mecánica muy similar a lo del Serafín. Porque corta la partida sin importar cómo vaya. Y tienes que acabar cuanto antes con el rival. Porque normalmente esta carta va a estar en mazos en los que tengan criaturas pequeñitas. Con habilidades bastante interesantes para mantenerse en juego. Y que el propio líder no vaya muriendo. Y que tengan la prioridad de matar a esos combatientes. Yo creo que ya tengo algunos mazos en mente. Sobre todo ya he dicho. El de guardianes. De clerical. Y el de nigromante. Que yo creo que van a ser muy útiles. Incluso diría yo que el imperial podría estar aquí en cabida. Pero como no tienen... El tema es de las habilidades tan destacadas. Porque se centran más en el asalto y cosas por el estilo. Que es algo que lo haces en el turno. Y después es un combatiente normal y corriente. Pues no va a tener tanta importancia. Pero yo creo que los otros sí. Y sobre todo este va a ser el terror. De esos mazos tan poderosos con criaturas. Tan grandes. Porque se van a morir ellos solos. Y es una habilidad que queda en el campo de batalla. No se puede acumular. Porque si no ya sería una maldita locura. Pero es que una vez hecho. Ya está. No hay vuelta atrás. Tengo presente de que han salido ya unas cuantas cartas. Porque Cronos aquí lo veis. Que tienen texto en japonés. Porque básicamente salió durante el torneo que dije. Que voy a castear a mi manera. A lo largo de esta semana. Pero es que a la madrugada del día siguiente. Ya estaban sacando nuevas cartas. Lo malo es que están enteramente en japonés. Y hay muchas que tienen habilidades enrevesadas. Y mis dotes de traducción nunca han llegado a la gramática. Soy malísimo en gramática. Y sobre todo con el tema de los kanjis. El hiragán de katakana aún lo puedes llegar a comprender leyéndolo. Porque son alfabetos. Pero los kanjis como no te conozcas el kanji. Es muy complicado. Y teniendo en cuenta que. Los errores de traducción que pueda cometer yo. A lo mejor es dos días. A la hora de traeros las cosas. Prefiero que el contenido que os traigo es veraz. A empezar a indagar yo. Y guiarme por el hype. O inventarme cualquier cosa. Y que estéis mal informados. Y antes de eso. Pues me espero. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video